Las soñadas vacaciones terminaron como sueños Un encuentro y un beso convertidos en un cuento de amar El sol, el mar, la gloria, la noche que se caña Presiente las estrellas con fulgón, amor, 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 latente Se van las vacaciones, termina la ilusión Y tú y yo dejemos ya los corazones sin poder olvidar Las soñadas vacaciones terminaron y la vida siguió Es el sol, el mar, la gloria, la noche que se caña Presiente las estrellas con fulgón, amor, 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 latente Se van las vacaciones, termina la ilusión Y tú y yo dejemos ya los corazones sin poder olvidar Las soñadas vacaciones terminaron y la vida siguió Si ri 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 Gracias por ver el video